Hoy recordamos a Salvate Arrhenius, nació el 19 de febrero de 1859 en el castillo Vikis, en Sklod, Suecia, y murió el 2 de octubre de 1927 en Estocolmo, Suecia. A los siete años ingresa a la Catedral School de Uspala, en donde se distinguió en las materias de física y matemáticas. Asistió de joven a la Universidad de Uspala y posteriormente se traslada a la Universidad de Estocolmo a estudiar física. En 1884 Arrhenius desarrolló la teoría de la existencia del yon, ya predicha en 1830 por Mitchell Faraday a través de la electrólisis. Durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Uspala, investigó las propiedades de las disoluciones electrolíticas, que formuló en su tesis doctoral, en donde afirma que estas disoluciones electrolíticas son los compuestos químicos disueltos que se disocian en iones. Esta tesis fue considerada como errónea. Su aceptación científica le valió el Premio Nobel de Química en 1903. Sabante Arrhenius proclamó en 1896 que los combustibles fósiles podrían acelerar el calentamiento global. Hoy la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, ha presentado el programa de 2021 al 2024 sobre el incremento de la temperatura, en donde el escenario de niveles muy altos de emisiones de gases efecto invernadero. La temperatura media del PIS podría elevarse de 3.9 a 5.7 grados centígrados. Este programa especial del cambio climático, el PEC, se alerta en el país que podría registrarse una disminución de precipitaciones pluviales de 3.4 a 7.1 por ciento, que dicho fenómeno agravaría los severos periodos de sequía que se han registrado en los últimos 20 años. De igual forma, se presentarán inundaciones en los estados costeros por el incremento de nivel del mar. También el PEC advierte sobre la pérdida de biodiversidad y producción agropecuaria con hasta un 50 por ciento o más de pérdida. Uno de estos factores, como es el cambio climático, está impactado sobre los polinizadores, ya que de 145 especies que polinizan frutos y semillas, el 88 por ciento están en peligro de extinción. En el caso de las especies marinas, se ven afectadas por las temperaturas cambiantes de los océanos, así como las alteraciones de las corrientes marinas. Y recordando a Sabet Arrhenius, que en 1896 señaló que los combustibles fósiles podrían incrementar la temperatura de la Tierra, hoy vemos los efectos de estos gases que incrementan la temperatura del planeta y cómo se ha modificado el clima. Hoy la biodiversidad está en peligro por el clima y si le sumamos, como hemos destruido los hábitats naturales, incrementando la deforestación, generando una brutal contaminación, hemos inducido especies invasoras. Sistemáticamente destruimos el equilibrio de la cadena trófica. Por lo tanto, se obliga al país que cumpla con los acuerdos internacionales sobre emisiones de efecto invernadero y poder mitigar los impactos de la biota. Y hasta aquí el comentario de esta semana. Gracias. Señal Directa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!